Analizando la oratoria de Carlos Muñoz y vamos a sacar a colación el famoso debate. Pero no el debate en sí, eso lo analizaremos otro día. Vamos a hablar de la reacción que ha hecho al debate para presentar su libro. En este caso algo magistral y que se emplea, vamos, desde hace muchísimos años a nivel político. Se trata de, ante una pregunta que no quiere responder, irte por las ramas hacia otra dirección. El vídeo hace referencia a algo que a la gente le interesa, es qué opino del debate o cuál es mi reacción tras el debate sabiendo que me ha caído mucho hate y lo que va a hacer Carlos es algo muy inteligente. Va a decir, ¿por qué creo lo que creo? Va a responder a la pregunta. ¿Por qué creo lo que creo? Y lo que va a decir es, lo que creo está aquí en mi libro. Entonces lo que sucede es lo siguiente, vamos a recibir una pregunta complicada por parte de la audiencia pero vamos a despejar yéndonos por las ramas para contestar lo que nosotros realmente queremos. ¿Por qué creo lo que creo? Porque mi mente opera con el código de la mente millonaria. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón que tengo el libro para responder exactamente lo que quieren que responda!